Santa Sede. El Papa Francisco llama a los cristianos a confiar en Dios más allá de la razón humana. La esperanza, la fe en la promesa de Dios más allá de toda razón humana y de todo entendimiento, esa es la actitud que debe guiar nuestra vida, según señaló el Papa Francisco durante la audiencia general del miércoles celebrada en el aula Pablo VI. El Papa hizo referencia a la promesa hecha por Dios a Abraham, que le promete un hijo, algo que parecía inverosímil porque Abraham ya era anciano y su mujer estéril. Sin embargo, se fía de la palabra de Dios y confía en su promesa. El Papa señaló que la esperanza abre nuevos horizontes, permite soñar con aquello que es inimaginable. La esperanza nos hace entrar en la oscuridad de un futuro incierto para caminar en la luz, pero es un camino difícil, advirtió, y llega el momento también para Abraham de la crisis del desconsuelo. Ha confiado en Dios, se marchó de su tierra, llegó al país que el Señor le había indicado, pasaba el tiempo y el hijo no llegaba. El vientre de Sara permanecía cerrado en su esterilidad. A pesar de todo, este lamentarse suyo es la forma de fe, razonó el obispo de Roma. Abraham sigue creyendo en Dios y confía en que cualquier cosa puede suceder. Abraham, por lo tanto, es la fe que se vuelve a Dios para que le ayude a continuar esperando. Y el Señor responde insistiendo en su promesa descabellada. No será un siervo el heredero, sino un hijo propio, nacido de Abraham, engendrado por él. Nada ha cambiado por parte de Dios. Francisco subrayó que para creer es necesario aprender a mirar con los ojos de la fe. Abraham debe convertirse en signo de fidelidad de Dios. Esta es la fe, este es el camino de la esperanza que cada uno de nosotros debemos recorrer, concluyó el Papa Francisco.